bien amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión nos hacen una pregunta nos dicen nos hacen una pregunta la pregunta es la siguiente nos dicen es posible que yo use gastos de materiales de construcción como cemento fierro ladrillos o pintura tubos tubería drywall para un local que yo estoy alquilando donde hago mi negocio es posible pues bien quieres saber la respuesta entonces no te pierdas este vídeo bien la respuesta es sí sí se puede pero hay que cumplir ciertos requisitos sobre todo con el local es alquilado porque muchas veces se alquila un local pero a veces no se hace un contrato nada simplemente se alquila de palabra no se pacto un precio se indica pues un mes de garantía un mes adelanto pero no no hay un contrato formal legalizado entonces si tu caso es así no tienes un contrato legalizado entonces no puedes usar esos gastos puedes sacar la factura puedes generar una factura pero no va a tener validez tributaria vas a tener que devolver el igb y reintegrar el costo o gas o también puede ser que tengas un contrato por ejemplo yo mi casa yo vi una casa alquilada y la dueña más un contrato pero la dueña no quiere pagar el impuesto porque a mí me sirve para reducir mis impuestos de cuarta categoría dentro de las tres fuentes adicionales pero no no quiere entonces no me sirve bueno lamentablemente entonces en tu caso también aparte del contrato tiene tiene que el dueño del local tiene que pagar su renta de primera categoría si no lo paga de nada sirve ok ahora en el contrato debe indicar que tú no que tiene la potestad la libertad de poder modificar no parte del inmobiliario parte del inmueble para realizar tus bueno tú en tu trabajo para el club para lo que necesites pero siempre y cuando también cuando tú te vayas obviamente dejes el local como lo encontraste que también a veces es un caso o sea eso genera un gasto tanto cuando uno llega como cuando se va tiene que implementar y luego cuando se va desmantelar todas esas inversiones que ha hecho ok y justamente ahí también sale otra pregunta qué pasa si yo me alquilo un local no he gasto un montón de plata pero bueno ya el local va a financiar el contrato yo ya no voy a renovar porque bueno no voy a estar ahí voy a irme a otro local más grande quizás que hago con todo ese gasto que hice que todavía lo estoy ahí depreciando porque las edificaciones o construcciones se deprecian al terreno no ya y yo ya me voy que hago con ese monto que ya no lo voy a poder usar pues bien contablemente si se puede hacer una enajenación de esos gastos y eso iría de frente a reducir tu renta anual ok pero si si no tienes estas condiciones como te digo de alquiler y de pagar la renta primera o al menos el titular para la renta primera entonces no va a ser posible poder generar o utilizar esos gastos así que tengan muy en cuenta eso para su contabilidad porque pueden estar perdiendo dinero y justamente va a generar que tengan una utilidad alta cuando eso se pudo haber manejado de una mejor forma ok bien amigo espero que este vídeo te ha servido de mucho no te olvides de suscribirte compartir este vídeo seguirnos en nuestra página y te invito a que veas mis cursos no que están en la descripción de este vídeo que te puedes unir hasta nuestro zona premium o puedes unir de nuestro fan centro ya tenemos fan centro en donde hay vídeos exclusivos que son parte de mi curso que lo vas a poder tener tú de forma general ok todos los vídeos de mis cursos están en zona premium así que por un solo pago mensual puedes tener acceso a todos esos vídeos ok bien gracias y te dejo con un último vídeo a continuación adiós hola amigo gracias por estar viendo este vídeo déjame comentarte que tengo un curso de cómo declarar en el pp621 donde vamos a tocar temas como el programa de vencimientos de importancia los comprobantes de pago facturas recibos vamos a conocer cada uno de estos comprobantes de pago que son más usados dentro de la contabilidad también los que no son comprobantes de pago porque obviamente si la persona se dedica a hacer mismo sus registros debes saber que hay documentos que no se pueden usar te enseñaré a validar facturas electrónicas con los métodos 1, 2, lxml, la validación externa y la validación masiva esto es muy importante para que sepas que lo que estás registrando es correcto así mismo te enseñaré la importancia de la tabla 2 y la tabla 10 para poder llenar tu registro de compras y tu registro de ventas dentro del registro de ventas perdón dentro del registro de compras te voy a enseñar a llenar facturas electrónicas que no son de funcionar con detracción las no grabadas facturas de bancos notas de débito empresas de servicios telefónicos recibos de servicios telefónicos facturas de SOAT las facturas que no son electrónicas facturas en contingencias facturas en dólares gasto de representación compras grabadas para venta no grabada notas de crédito en solos peajes impuestos electos al consumo boletos del agente provincial boleto de avión boleto de venta y liquidaciones en compra y en el registro de ventas te enseñaré a registrar facturas en solos dólares exportaciones exoneradas boletas de ventas grabadas boletas de ventas en afectos nota de crédito para factura nota de crédito para la boleta nota de débito facturas anuladas facturas grabadas y nada así mismo te enseñaré los regiones tributarios como el RUS el especial el MIPE tributario el general también te enseñaré a descargar e instalar tu PDT te enseñaré la diferencia entre un PDT original sustitución y rectificación y sobre todo tengo 21 casos prácticos y se vienen más estoy subiendo más de cómo se realiza o se usa el PDT 621 así mismo casos prácticos con respecto a cómo se arrastra el IGB, cómo se arrastra el saldo de favor de percepciones cómo se arrastra el saldo de retenciones y un caso práctico en donde combina cómo se arrastra el IGB, el saldo de percepciones y el saldo de retenciones así mismo iré subiendo casos prácticos de declaraciones reales y finalmente estaré aumentando la cantidad de información con algunos trámites y gestiones que adicionalmente se realizan para las empresas todo esto por la suma módica de 20 soles este curso es lifetime de por vida y como te repito iré actualizándolo constantemente así que si quieres formar parte de este curso simplemente lo puedes comprar de esta forma puedes comprar con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de débito, pago efectivo, para ir al banco a pagarlo o si tienes paper, así que ya sabes amigos si quieres conocer de este curso te invito a que te inscribas en la descripción del vídeo estará el link y espero ser parte de tu conocimiento al enseñarte todo lo que sé por más de 20 años de carrera gracias amigos nos vemos vamos 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 bueno